Continúa la tensión entre Rusia e Israel. Tras la caída del avión militar ruso, el gobierno del presidente Vladimir Putin dijo que el avión fue derribado por los sistemas antiaéreos de Siria. Sin embargo, acusó a Israel de causar el incidente, ya que los aviones israelíes que operan cerca pusieron el avión ruso en peligro. Se parece más a una cadena de trágicas circunstancias accidentales, porque el avión israelí no derribó nuestro avión, pero tenemos que investigar el caso seriamente. Según Rusia, el incidente se produjo en la noche del lunes, cuando Siria derribó accidentalmente la aeronave, matando a 15 tripulantes, al replicar su defensa antiaérea en un ataque de misiles israelíes. El avión desapareció de los radares sobre el Mediterráneo, poco después de que Turquía y Rusia anunciaron un acuerdo para crear una zona desmilitarizada en la región de Idlib, que permitirá evitar una ofensiva del régimen contra este último bastión rebelde de Siria. Vemos las acciones provocadoras de Israel como actos de hostilidad. Son resultados de las acciones irresponsables del ejército israelí. Nos reservamos el derecho a tomar pasos en respuesta. Ante las declaraciones rusas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó a Putin la importancia de continuar la coordinación de seguridad entre Israel y Rusia, que ha logrado impedir muchas muertes en ambos lados en los últimos tres años del conflicto sirio. Netanyahu también insistió que está dispuesto a facilitar todos los detalles necesarios para la investigación del incidente y sugirió una visita a Moscú del comandante de la Fuerza Aérea para proporcionar la información necesaria.